hola cómo están nuevamente nos encontramos en la labor de educar a las personas acerca de bitcoin cash y el día de hoy me encuentro con rodrigo ramírez tengo 20 años y bueno vivo aquí en caracas así es rodrigo ya se descargó su billetera de bitcoin cash y lo primero que te quiero decir rodrigo es que bitcoin cash es dinero es efectivo electrónico par a par que cruza fronteras como si no existieran muy similar al dólar muy similar a los bolívares pero totalmente independiente de cualquier entidad pública o privada eso lo tienes claro no no te capto es dinero es dinero con el que puedes comprar productos pagar servicios hacer envío de remesas donar todo lo que tú quieras genial qué bueno entonces tenemos la billetera acá y te quiero explicar algo muy importante para nosotros que es la seguridad lo primero que vamos a hacer es irte a la parte inferior derecha en la sección de ajustes vas a seleccionar respaldar y seguridad vas a dar la copia de seguridad manual y mi billetera bch pero espera eso no lo podemos ver seleccionar mi billetera bch ok te comento rodrigo que esa es tu frase de recuperación o llave privada con ella tienes acceso total y absoluto de tus fondos y toda la información de tu billetera sino de resguardas pierdes el control absoluto de esos fondos por eso es que no la puedes compartir tampoco con el terceros y la tienes que resguardar de manera muy segura nosotros recomendamos una aplicación con un gestor de contraseñas que se llama las paz entonces es muy importante que sepas que resguardar la frase de recuperación es todo para ti también que estás viendo esto es muy importante y es la única manera de poder recuperar tus fondos y toda la información de tu billetera todo si en algún momento pierdes tu dispositivo o se te da el teléfono creo que también utilizan códigos qr también se puede recuperar a través del código qr vámonos al principio vamos a suponer que en este momento tú perdiste el teléfono y te doy uno nuevo un teléfono nuevo tú en ese caso vas a descargar la billetera como lo hiciste el día de hoy desde cero y vas a seleccionar la opción de añadir slash importar si tenemos acá dos opciones añadir billetera personal e importar billetera personal cuál de esas dos opciones tienes que seleccionar en caso de recuperar una antigua billetera añadir vamos a darle a la opción no abajo importar 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 genial fíjate que ahí te dicen introduzca su frase de recuperación de 12 palabras por eso es tan importante tener la frase de recuperación es la única manera que tenemos de control de nuestra billetera y poder recuperarla en un futuro desde cualquier teléfono desde cualquier dispositivo genial perfecto bueno ahora vamos a pasar a la parte práctica que es el envío de recibimiento de bitcoin cash a través de tu billetera porque creo que tengo cero pero eso se va a acabar en este momento ya te va a mostrar la opción de recibir fíjate que una vez a la opción bch fíjate que una vez tú tienes tu billetera ya tú puedes comenzar a recibir pagos en bitcoin cash no necesitaste hacer ningún otro papeleo no necesitaste esperar largas horas fue automático entonces yo le voy a escanear código qr voy a poner por aquí un monto acá se envió felicidades acaba de recibir su primer activo genial y demasiado rápido ok te pareció demasiado rápido tan fácil como escanear y te llega tan fácil como escanear poner el monto que quieres enviar deslizar hacia la derecha y listo fíjate también que las tarifas por transacción son menores a un céntimo de dólar y eso pues hace que al pago móvil supera las transferencias supera las tarjetas supera casi todo me encanta que te guste me encanta que se haya sorprendido este es las tarifas por transacción son muy económicas por lo que también bitcoin cash es una excelente opción para el envío de remesas ya que hay muchísimas personas afuera enviando dinero a personas acá este para comida para gastos médicos y entonces bueno hacerlo de manera personal yo contigo sin ningún intermediario y de manera tan económica y tan inmediata lo hace una de las opciones más prácticas para el uso y envío de remesas y confiable también y confiable así es fíjate que aquí tienes la opción de enviar si en algún momento tú visitas algunos de los comercios que en caracas aceptan bitcoin cash como forma de pago los puedes encontrar en un directorio que se llama discover.cash ahí están todos los locales que aceptan bitcoin cash como forma de pago vamos a suponer que te quisiste comprar un café tú vas a uno de esos establecimientos escaneas el código qr que seguramente cada uno de esos establecimientos van a tener y pones el monto desliza a la derecha y se hace de manera inmediata la transacción entonces rodrigo que quiero saber hasta este punto qué duda tienes cuáles son tus impresiones lo que tú quieras cómo puedo obtener más bitcoin o sea más dinero dentro de mi wallet más bitcoin cash exacto dentro de mi wallet en local.cryptos tú puedes cambiar de bolívares a bch o de bch a bolívares y guardarlos aquí en tu billetera de bitcoin.com es una manera este sencilla de tener bitcoin cash pero también hay una página que funciona como es una red social donde tú puedes hacer publicidad publicar cualquier contenido que a ti te guste y ganar por allí pequeñas porciones de bitcoin cash que llama noise.cash allí tú registras tu billetera y por cualquier publicación que tú subas y a los usuarios de la plataforma les guste te pueden enviar una propina este un pequeño monto en bitcoin cash que cae directamente a tu billetera de bitcoin cash genial esto es únicamente con teléfonos o puedo meterme de otra parte para gestionar mi cuenta con mi billetera para computadoras tienes la opción de electrónicas donde puedes que son billeteras para ordenadores de escritorio en el caso de tu teléfono aquí tú puedes tener tu billetera y abrir diferentes carteras por ejemplo aquí puedes darle añadir a darle añadir añadir allí ahí y tú puedes poner el nombre de la nueva billetera que tú quieras crear es decir puedes tener varias billeteras dentro de tu wallet de bitcoin cash y en el portal web igual puedo escanear o con la frase de seguridad retomar la que ya tenía previamente así es genial está buenísimo te gusta me gusta que bueno este rodrigo bueno yo te invito a que indagues un poco más acerca de bitcoin cash pues hay muchísima información nosotros en nuestro canal de youtube de panmoney tenemos muchísimos tutoriales y pues información que te puede ser útil crees que utilizarías bitcoin cash de ahora en adelante muy probablemente si una forma mucho más práctica y rápida de llevar todas las transacciones hoy en día sobre todo aquí qué bueno entonces nada rodrigo muchísimas gracias gracias les digo construye tu prosperidad con bitcoin cash